hola qué tal amigos cómo están yo soy amelia torres oreja arena y este es su canal en casa con amelia bienvenidos para hacer honor hoy a nuestros hermanos mexicanos y a nuestros hermanos peruanos vamos a dar una receta y se trata de un ceviche de nopal es muy delicioso es sencillo de hacer y muy nutritivo pero antes de dar inicio ya a la preparación oa la receta como tal vamos a darles nuestra lectura de siempre dice así la persona que llega es la persona correcta lo que sucede es la única cosa que puede haber sucedido en cualquier momento que comience es el momento correcto cuando algo termina termina y ya pues sin más preámbulos vamos a dar la receta de nuestros ingredientes para el ceviche de nopal acá tenemos nuestro nopal ya cortado porque vamos a usar de él una sola parte una partecita pequeña esta porción vamos a ver si de ésta nos sale unas tres a cuatro porciones entonces solamente vamos a usar esta parte vamos a usar un pimentón que ahorita lo vamos a ver en el proceso que le vamos a quemar para quitarle esta parte de la cáscara dos tomates rojos cuatro limones criollos nuestra cebolla cabezona morada un tomate un poquito más verdecito que éste dos dientes de ajo ajo criollo aclaro una ramita de tallo de apio pepino cohombro este es nuestro perejil un poco de puerro aceite de oliva tomates secos tenemos como condimentos o aromatizantes nuestra azafóetida aclaro estos condimentos son solamente si ustedes los desean usar a su gusto y tenemos curry no les voy a decir todas las propiedades que tiene nuestro nopal como tal pero si les vamos a enseñar cómo es la manera correcta de prepararlo para no perder sus nutrientes ya mi esposo en el canal de él en un chat en vivo les habló todas las propiedades maravillosas que tiene este nopal para nuestra salud para nuestra alimentación entonces ahora sencillamente lo que vamos a hacer es una preparación para evitar perder los nutrientes que él contiene y hacerlo del agrado al gusto de nuestro paladar entonces vamos primero a un paso que es a preparar una salsa muy semejante a la que nosotros hicimos una vez como salsa base recuerdan ese vídeo anterior si no lo conocen no lo han visto pues en nuestros canales en nuestro canal allá pueden ir y chequear esta parte de este vídeo pero vamos a hacer algo un poquito más diferente a esa salsa vamos a agregar solamente el tomate bien rojito ustedes lo seleccionan que sea un tomate bien rojito así como lo ven acá y vamos a agregarle estos dos dientes de ajo esto va a ser salteado entonces vamos a pelarlos los lavamos todo esto recuerde que vamos a usar nuestro limpiador ya preparado también que se les enseño en otro vídeo agreguémosle un poquito también al nopal acá por su cascarita a éste también nuestro pepino el tallo de apio nuestro puernos perejil y listo que vamos a hacer con el pimentón vamos a lavarlo y vamos a colocarlo al fuego directo en nuestra estufa vamos a retirar la piel del tomate hay muchas técnicas para éste pero pues con un cuchillo bien afiladito pues tratamos de retirarlo lo más lo más superficial posible vamos a aplicarlos en trocitos no se necesita tan pequeño y los incorporamos a una ollita especial para poder saltearlos vamos a hacer una especie de sofrito con este tomate nuestros dos dientecitos de ajo criollo los maceramos un poquito así estos únicamente van a pasar al fuego le vamos a agregar el aceite de oliva y le vamos a agregar también dos y tres pizcas de curry recuerden que el curry es una mezcla de unos condimentos y este conlleva también un poquito de cúrcuma y otros condimentos más añadidos a esta mezcla 2 pizcas de azahar 2 pizcas de azahar 2 pizcas de azahar poétida también es otro condimento especialmente lo producen en la india de allí lo transportan lo comercializa lo comercializa vamos a mezclar y dejamos que nuestro tomate empiece a soltar su agüita para que este nos haga la salsa que estamos necesitando tenemos sal marina esto también es al gusto vamos a dejarlo ahí por otro lado vamos a empezar a lavar a lavar nuestro nopal ya le han quitado esas espinitas y vamos muy superficial muy por encima a quitarle esta pequeñita tela que quede así prácticamente como este nopal ya está un poco maduro si ustedes se pueden dar cuenta está un poquito más maduro entonces le hacemos esto de quitarle esta pequeñita tela que tiene por encima en otras partes lo raspa le hacen esto y prácticamente tal cual lo demás lo dejan pero eso pues más que todo se usa cuando está ya más tierno ahora por el otro lado mira queda así y ahora por el otro lado hacemos lo mismo aquí queda pues esta telita esta capita tratemos de que quede lo más transparente posible y listo nuestro filete de nopal nuestro filete de nopal ahora vamos a picarlo en cuadritos vamos a picarlos y ahora vamos a empezar a picarlos muy fino ahora tenemos un recipiente donde vamos a incorporar todo lo demás picadito también muy lavado pero entonces primero vamos a agregarle a nuestro nopalen crudo si ustedes se dan cuenta ni lo salté ni lo hace ni nada de eso tal cual así vamos a exprimirle estos cuatro limones y los vamos a dejar con estos cuatro limones y luego vamos a seguir agregando le los demás ingredientes vamos tratando de macerar un poco acá nuestros tomatitos y ya vamos viendo la consistencia que tiene y le podemos apagar cuando el tomate está bien rojito este tomate es el perfecto para hacer esta clase de salsa porque tiene su propio color hace que quede de esta manera espesito es muy agradable poder hacer una preparación con esta clase de tomate mientras que reposa ya un poquito nuestra salsa para poderla macerar ahora vamos a lavar nuestro pimentón para quitarle la cascarita y listo queda así solo la pulpa del pimentón como está un poco grande vamos a usar solo la mitad y esta otra pues la usamos para otras preparaciones que ya pues queramos nosotros usar vamos a cortar también en trocitos pequeñitos de este pepino vamos a usar también solo la mitad este otro lo guardamos lo dejamos a medio pelar también muy finito por la parte de arriba en este caso vamos a retirar la semillita de nuestro pepino cohombro y vamos a ayudarnos con una cucharita esta semillita esta semillita la vamos a guardar porque nos puede servir para sembrarla o para de alimento para nuestras avecillas que llegan a visitarnos igual la picamos en trocitos pequeños y así vamos a agregárselo agregárselo también a nuestro nopal agregárselo de la misma manera vamos a picar el tomate el tallo de apio nuestra cebolla cabezona roja nuestro perejil nuestro puerro ustedes se preguntarán porque pelo el tomate y hay algunas hortalizas o verduras que las debemos pelar aunque sabemos que tienen grandes nutrientes en su cáscara por efectos de cultivos y todo este transporte y todo esto pues ella se resiente mucho también y recibe pues o acapara más que todo pues estos químicos que en algunas partes les agregan pues para preservarlos para ayudarles a evitar plagas entonces por eso aún así desinfectándolos limpiándolos es preferible hacer esto para ir con más tranquilidad ya a consumirlos y y y y y y y vamos a usar de esta solamente media también también la vamos a picar en cuadritos pequeños y 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 bueno ahora lavamos el puerro y y y y y y partecita y vamos a agregarle sólo un poquito esta cantidad es suficiente y estando así creo que con esta cantidad es suficiente entonces esta otra también la vamos a guardar y ahora vamos a picar muy finito muy finito nuestras hojitas de perejil listo así vamos a agregárselo también bueno vamos a usar nuestra licuadora ya está reposada nuestra salsa la incorporamos acá vamos a agregarle unos cuantos tomáticos secos estos están en aceite o en conserva aceite de oliva vamos a mezclarlos muy bien quedó perfecta bien mezcladita y se la vamos a agregar a nuestros demás ingredientes vamos a mezclar usamos un poquitito de agua filtrada y así nos queda un poquito más y así nos queda un poquito más Ligera la salsa, vamos a probarlo si tiene buen sabor de sal, le falta una pizquita. El limón está en su punto, ahí vemos los trocitos de nopal y antes de servirlos les voy a dar una idea de presentación para este ceviche. Tenemos acá nuestro famoso plátano hartón y hoy vamos a usar estas cascaritas para otra preparación. Y les voy a compartir que hago con la pulpa o el plátano en sí como es. Entonces vamos a pelarlo, ya lo habíamos lavado muy bien, nuestras cascaritas. Entonces vamos a guardar nuestras cascaritas. Porque estas las vamos a usar, como les dije ahorita, para otra preparación acá para nuestra casa. Entonces con la parte de un pelapapa, esto lo llamamos pelapapa acá, este aparatico. Para que no salga muy finito, vamos a empezar desde acá a sacar hojitas que nos van a quedar así. Y ya teniendo nuestro aceite caliente, mira, sacamos otra. Así lo hacemos con el resto del plátano. Vamos a freírlas. Vamos a freírlas. Ahora sí, vamos a servir nuestro ceviche de nupal. Que delicia, se ve y sabe súper, súper delicioso. Ya lo probé antesitos. Si ustedes se dieron cuenta, cuánto preparamos que fue, realmente los ingredientes fueron muy pocos, fueron en cantidades. Y acá más o menos hay para otras tres porciones más. Entonces esta cantidad es aproximada entre seis porciones, cinco porciones, seis porciones. Vamos a decorar con nuestros platanitos. Bueno, entonces acá desde el jardín de nuestra casa vamos a degustar, junto a mi esposo, esta delicia. Ceviche de nupal. Bueno, amor. Pues, qué maravilla, ¿no? Salsa de tomate casera, sin químicos, sin CMC, sin preservantes, sin benzoatos. Y recuerden que, uy, esto se ve muy delicioso. Recuerden que lo más importante del nupal es preservar en forma natural, al comerlo, sus maravillosas pentosas fibras dietarias, como las arabinosas, como las silosas. Porque ahí es donde está la clave del nupal para efectos terapéuticos en el páncreas, en el hígado, en el pulmón, en la sangre, en el cerebro, etc. Realmente el nupal es un tallo, una hoja, pero es realmente un tallo espectacular. Felicitaciones a todos estos pueblos nativos en México, en el Perú, ahora en Colombia y en el mundo entero de este maravilloso tallo hoja del nupal. Y mira, ¿no?, el plateado con estos patacones delgaditos, son muy delgaditos, entonces no hay posibilidad que ellos queden cargados de aceite, ¿no? Además, pues vamos a explicar los aceites beneficiosos para freír, que no se saturen, que no haya daño. Entonces vamos a ver, vamos a probarlo, ¿no?, cómo queda este nupal. Y es crocante, ¿se sienten crocantes? Es muy, y ahí es donde va a sentir plenamente el musílago del nupal. Al comerlo, uno puede apreciar perfectamente el musílago, que infortunadamente algunos hablan, no, eso quítele esa baba, dicen, ¿no? Eso se llama musílago, un gel. Ese es el que va a proteger mis paredes estomacales, el que va a proteger mi duodeno, mi intestino delgado, mi colon, el que va a proteger mi sangre, mis arterias, mis venas. En fin, ese musílago es la vida del nupal. Si ya se cocina, se le ponen vinagres y se le ponen otras cosas, pues lo vamos a dañar realmente. Las hortalizas vinieron, fueron hechas para comerlas o crudas o sofritas, pero no fritas, no, no exceso de calor. Las frutas igualmente, las frutas fueron hechas para comerlas crudas y la mayoría de ellas con cáscara. Mira, aquí estamos comiendo la cáscara también del nupal. Ya tú explicaste lo del cuidado con las espinas y todo eso, ¿no? Sí, claro. Entonces es... Y acompañado con un patacón, no patacón grueso, muy delgadito, ¿no? Da un buquete. Lo único que se le retiró del nupal, como ustedes lo vieron, fue esa telita por la parte de encimita. Solo eso para, pues, evitar... Sí, él tiene una telita. Sí, tiene una telita un poco gruesita que es la que está protegiendo el nupal en sí, la pulpa. Y mira cómo cae bien en esta mañana, realmente estamos desayunando con este ceviche de nupal para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, para cualquier hora. Prácticamente esto es alimento completo. Es el desayuno ya, ya realmente con eso tenemos para el desayuno y alguna bebida, alguna colada de sagú, de amaranto, de quinoa, de avena, de la que se quiera, ¿no? Así que disfruten la salud, el poder de este nupal en esta manera de prepararlo. Hay muchas maneras de prepararlo y lo usan de diversas formas, pero entre menos fuego haya para el nupal, ¿no? Pues mucho mejor. Y eso sí, una cosa que debe quedar completamente claro, no lo licúen, no licúen el nupal porque dañan la fibra soluble. Hay fibra soluble, hay fibra insoluble, realmente ambas son importantes, pero realmente la soluble, ¿no? De la avena, del nupal, de la sábila es lo que más necesitamos dentro de nuestra parte digestiva para que nunca tenga problemas de colon irritable, de divertículo, de colitis, de cáncer, de nada. Realmente el nupal es bendición, misericordia, bondad, generosidad, amor divino puesto en nuestro plato. Entonces, disfruten este nupal. Ceviche de nupal. Ceviche de nupal. Regálenos allá su aprobación. Suscríbanse en el canal acá de mi bella dama. En Casa con Amelia. Y al de mi esposo Luis Antonio Melón Gómez se desana. Y que seguimos dando y dando y dando muchísima información y hay muchísima más por entregar. Así que, salud con este nupal. Hasta una próxima. Gracias. Adiós.